¡Hola Youtube! Hoy he hecho unos pastelitos de coco. Los he hecho con azúcar edulcorante tagatosa, una azúcar que es bastante novedosa. Es muy similar al sabor del azúcar y las cantidades que se utilizan en pastelería siempre son a la mitad, al igual que la stevia, aunque yo en algunas recetas aún bajo esta cantidad un poquito más y quedan muy dulces. Es un azúcar que es apto para personas diabéticas, que tiene propiedades prebióticas y como os comento su sabor y su textura es muy similar al del azúcar. El coco es un fruto bastante calórico que nos aporta mucha energía, pero un alimento que tomado con moderación nos aporta una gran cantidad de fibra, vitaminas y minerales, destacando su contenido en potasio que regula la presión arterial por lo que es muy recomendado para personas hipertensas y también muy recomendado para mejorar el control de la glucemia en personas diabéticas. Estos ingredientes hacen que este postre sea muy apetecible y seguidamente como siempre os voy a dejar las secuencias de cómo los he hecho. Voy a utilizar 250 gramos de coco rallado. El coco que voy a utilizar es este, lo compré en la tienda La Grana, es una cooperativa que también venden productos ecológicos. Esta tienda tiene tienda física y tienda online y vende a toda España. Dos huevos. Los huevos que utilizo son estos, de un pequeño productor de la comarca. 35 gramos de taga tosa. Es esta azúcar edulcorante, la compro en una página online. 25 gramos de mantequilla. La mantequilla que utilizo es esta de Carrefour. Y raspadura de limón. Este es un limón ecológico de mi compra en el Hurtet del Baix, una tienda que venden a domicilio. Frutas y hortalizas ecológicas y también de proximidad. Aquí tengo un cazo con agua. Voy a hacer un baño maría. Voy a colocar el bol. Voy a añadir los huevos y seguidamente el azúcar. Voy a ir mostrando bien a este fuego suave que nos proporciona el baño maría. Voy a ir moviendo sin parar durante aproximadamente un par de minutos. Añado la mantequilla. Añado la raspadura del limón y ya fuera del fuego y ya voy añadiendo el coco. Como veis queda una masa bien compacta. Y lo voy a dejar reposar. Lo voy a tapar y lo dejaré reposar un rato para que así el coco se impregne de humedad. Después de haberla dejado reposar voy a hacer con este utensilio de hacer las bolas de helado. Voy a hacer las porciones presionando la masa muy bien. Seguidamente los voy a pasar al horno que tengo precalentado. Los tendré unos 15 minutos aproximadamente a 180 grados con la función de horneado arriba y abajo. Pues ya los he sacado del horno. Están listos para comer. Ya están fríos. Como veis han salido 15 de esta cantidad. Tal vez en algún momento os pueda servir esta receta de referencia. Agradeceros como siempre los minutos que habéis estado conmigo. Y hasta la próxima.